Hola amigos, en el capítulo 43 de La Madrastra, veremos que Lucrecia revela la infidelidad de Bruno e Inés. Además Hugo desprecia a Alba al conocer su pasado. También Marcia y Lucía se enteran que Álvaro es hijo de Rufino. Asimismo Marcia es amenazada de muerte. El capítulo comienza cuando una mujer de negro saca un arma para dispararle a otro hombre quien también está vestido de negro. Justo cuando ella iba a disparar, la teniente Acuña se pone de pie y la mujer de negro decide guardar el arma y se va. Donato le pide a Betina que renuncie a su nuevo trabajo para que puedan casarse, pero ella le dice que puede casarse y también bailar y cantar, pero el viejo no está de acuerdo con eso y quiere tan solo que ella esté concentrada en sus hijos. Así que ella se va porque no puede desaprovechar la oportunidad. Por su lado Lucía le pide disculpas a Rafa por lo que le hizo, pero él le dice que no quiere que nadie se esté metiendo en su vida. Él la perdona y luego pasa un bonito momento como hermanos. Más tarde Lucrecia le pregunta a Lucía desde cuando Rafa tiene novia. Un policía le informa a la teniente Acuña que la mujer de negro entró al baño, pero aún no sale. Lucía le cuenta a Lucrecia que Rafael sale con una chica de su preparatoria. Llega Inés y le cuenta que se llama Jimena y es una chica guapa y de muy buena familia. La teniente Acuña entra al baño a buscar a la mujer, pero no logra encontrarla. Alba le cuenta a Hugo que Marisa la despidió porque los vio besándose en la foto copiadora. Hugo quiere ir a hablar con Marisa, pero Alba le dice que no haga nada. Alba se va de la empresa. Mientras tanto Inés lee una carta de su antiguo amor, quien le proponía escaparse. En ese momento llega Lucía y ella guarda las cartas. Lucía le pide a su tía que siga creyendo en el amor. Lucrecia le cuenta a Florencia que Bruno la engaña con Inés y aparte Inés anda muy valiente desde que Marcia llegó a la casa. Florencia le dice que no le importa lo que Bruno haga, pero Lucrecia le pide que termine con ese amorío. Celia y Pablo llegan a la casa de Rufino y le cuentan que Álvaro no ha sido honesto con él porque ya está enterado que él es millonario. Por otro lado, Emilia le cuenta a Donato que no sabe que gana el hijo de Antonio. Mandando ese mensaje, Donato le dice que no sabía que tenía un hijo. Aparte él era un estafador. Rafael y Jimena van al cine y están viendo una película. Mientras el padre José los está vigilando, Francisco y su familia comentan que Álvaro se está aprovechando de la situación para pedirle disculpas a su papá y tener su dinero. Francisco invita a toda su familia a la exposición que va a realizar, pero Cándida se pone celosa al enterarse que la condesa es quien auspicia su exposición. Esteban llega a su casa y le pide a la empleada que llame a sus hijos para que puedan cenar. En ese momento llega Marcia diciéndole que ella se siente mejor. También le comenta que no es bueno que Lucía se vaya de la casa después de su boda, pero Esteban no está de acuerdo. Hugo baja y le pide explicaciones a Marisa por haber despedido a Alba. Iñaki le ofrece trabajo a Alba en España. Por otro lado, Marcia le dice a Hugo que Alba se va a trabajar con Gaspar, pero él no le cree. Hugo le dice que vuelva a contratar a Alba, pero ella dice que no lo hará, al menos que le prometa no tener ningún romance con ella. Hugo se retira y Álvaro llega. Betina le comenta a su prima sobre el trabajo que tiene. Ella se pone feliz. Betina le promete que le va a pedir a Marisa que la contrate ya que ella está desempleada. Le llega un mensaje a Betina de parte de Donato, diciéndole que tienen que hablar. Hugo va a ver a Alba y ella lo regaña, porque no quería que le dijera nada a Marisa. Hugo le dice que va a hacer todo lo posible para que ella regrese, pero Alba le dice que quiere irse y alejarse de él. Hugo le pide que no evite al amor y le dice que ambos quieren estar juntos. Alba le dice que no lo merece, y ante la insistencia de Hugo le cuenta que estuvo en prisión. Esteban le reclama a Marcia porque Hugo se está enamorando de Alba. Ella le cuenta de que recién se enteró y por eso despidió a Alba. Esteban se enoja mucho y le dice a Marisa que quiere a Alba lejos de la vida de Hugo. Por otro lado, Alba le confirma a Hugo que estuvo en prisión por robar una joyería y que Marisa era la única que sabía. Hugo le dice que si hubiera sido honesta la historia sería otra. Él se va dejando a Alba desconsolada. Lucrecia aprovecha una situación y le pone algo en el té de Marcia otra vez. Hugo le pregunta a Marcia por qué no le había comentado que Alba estuvo en la cárcel por un robo y allí la conoció. Ella defiende a Alba diciéndole que el hecho de que hayan estado allí no las convierte en malas personas, sino que fueron inculpadas injustamente. Pero él no le cree y piensa que ella no se lo dijo porque quería separarlos y lo logró. Rufino llega a la casa de Álvaro de sorpresa. Él le dice que pensó que él había cambiado ahora que va a tener un hijo. Pero se da cuenta de que todo es una mentira, que solo lo hizo para obtener su dinero. Bettina se encuentra con Donato. El viejo pelón le promete que si se casan le comprará una casa. Pero ella quiere ser famosa bailando y no quiere renunciar a su sueño. Le dice que no lo entiende, porque si Donato la ama mucho no quiere que ella cumpla sus metas. Bruno e Inés se besan. Llega Florencia y los encuentra. Ella les grita que son unos adúlteros y les dice que eso solo les va a durar muy poco. Y además que ella siempre va a ser la esposa e Inés tan solo va a ser la otra. Hugo le comenta a Omar que Alba estuvo en prisión. Por eso nunca le contó sobre su pasado. Omar le hace entender que por lo menos tuvo el valor de decírselo. Pero Hugo no le cree y piensa que ella es falsa. Y además si hubiera sabido eso antes no se hubiera enamorado de ella. Omar le dice que él está lleno de prejuicios por eso ella no se lo dijo. Marcia le grita a Alba por decirle a Hugo que estuvo en prisión. Y ella le pide disculpas. Dice que lo ama mucho pero le cuenta que lo que tuvieron ya se acabó. Marcia le dice que ya le consiguió otro trabajo para que pueda comenzar una nueva vida en otro lugar. Y Alba acepta. Inés está preocupada por lo que Florencia podría hacer al estar enterada. Inés le dice a Bruno que esa es la última vez que se van a ver. Pero él no quiere porque la ama mucho. Inés no sabe qué hacer y se va llorando. Rufino va a hablar con Marisa. El tortuga le dice que no tiene que permitir que Álvaro se case con Lucía porque él tan solo lo está haciendo por el dinero. Lucrecia va a ver al padre José y le lleva unos regalos. El padre José le comenta a Lucrecia que Rafael está saliendo con una niña del orfanato quien se llama Jimena. Marisa enfrenta a Álvaro y le dice que él ha mentido a todo el mundo y también en su currículum porque decía que es huérfano y su papá acaba de venir a verla. Le dice que él tan solo se quiere aprovechar. Álvaro intenta poner excusas de que su papá es un borracho y un hombre malo. Marcia le dice que Rufino es un hombre honorable y no se avergüenza de lo que es. Luego ella lo despide. En ese momento llega Esteban y pregunta por qué lo despidió. Marcia le cuenta que tan solo estaba enamorando a Lucía para aprovecharse de su dinero porque Rufino acaba de venir y le contó que es el padre de Álvaro. Rufino le cuenta a Lucía de cómo su hijo lo abandonó cuando no tenía nada de dinero y cómo Álvaro al saber que era rico le pidió perdón para aprovecharse. Rufino le dice que si Álvaro se quiere casar con ella no es para cumplir con su deber sino para aprovecharse de su dinero. Marcia le dice a Esteban que deben cancelar la boda y él está de acuerdo. Betina llega y le dice a Marisa si podría contratar a su prima porque ella también es muy talentosa en el baile. Marcia le dice que la traiga para que Fabio le haga una prueba. Lucía conversa con su mejor amiga y ella le recomienda que no se case con Álvaro. Lucía no está segura de ello. En ese momento llega Álvaro para hablar con Lucía. Le dice que quiere contarle toda la verdad pero ella ya lo sabe todo. Bruno intenta decirle a Fabio que despida a Betina pero él no está de acuerdo porque ella baila muy bien. Así que Bruno llama a Donato y le dice que Fabio no quiere sacar a Betina del show y aparte de que ella va a llamar a su prima para que se una al elenco. Álvaro le dice a Lucía que lo perdone y que no es cierto de que está con ella por interés. Le asegura que él realmente está enamorado de ella. Lucía no entiende por qué él trata así a su padre. Álvaro le dice que su padre era un borracho y que él realmente ha cambiado desde que se enteró que va a ser papá. Lucía no le cree y se va. Por otro lado les llega un mensaje a los enemigos de Marcia anunciándoles que ella sabrá todo y les va a hacer pagar. Todos se ponen muy nerviosos. Lucía le dice a Esteban que ya sabe todo sobre Álvaro pero que los planes de la boda siguen en pie. Más tarde Álvaro llega muy alterado a la casa de su papá y le grita por haber ido de chismoso. Rufino le dice que hizo lo que tenía que hacer y no se arrepiente de nada. Álvaro le dice que Lucía se casará con él. Haga lo que haga. Francisco presenta su exposición artística. Les agradece a todos por su apoyo y espera que les guste mucho sus obras. Por otro lado Marcia sube a un taxi para ir al punto de encuentro. Todos se sienten muy orgullosos de Francisco por el talento que está demostrando en sus obras. La condesa le comenta que su trabajo está siendo muy aceptado y le han propuesto exposiciones en diferentes lugares. Ellos se abrazan y Cándida los ve. Marcia llega al punto de encuentro y está esperando a alguien. Un hombre vestido de negro aparece detrás de ella y le apunta con una pistola. Déjanos tus comentarios sobre este capítulo y no olvides suscribirte. Hasta la próxima amigos.